¡Es momento de comenzar con el show! ¡Miren que todos los pequeñines salten y valen de emoción! ¡Oh, oh, oh! Y ya están aquí los personajes más fascinantes del mundo infantil ¡Que harán de tu fiesta todo nuevas sorpresas! ¡Producción y personajes originales! ¡Producción y personajes originales! 1, 2, 3, 4 Imitaciones muchas, pero los únicos dobles autorizados por Betty y Beto Y queda con todos ustedes ¡Ella es... ¡Bitty! La oficial oficial autorizada por Betty ¡Bitty y Beto! ¡Bitty y Beto! ¡Comenzamos! ¡Bitty y Beto! ¡Bitty y Beto! ¡Bitty y Beto! Somos y seremos siempre amigos Y todos siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia el mundo de diversión Y ahí acabamos Somos tus amigos ¡Bainy, bainy, bainy! Invento ¡Bainy, bainy, bainy! Invento Bainy boss ¡Bainy boss! ¡Y acabamos deиса! Baby, baby, eres mi mejor amiga de ti Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Y con siempre soñar, y aprender a cantar Y de amar a su mundo de diversión ¡Que te cuente cuente el aplauso! Y ahora sí, todos con las manos arriba Sí, muy bien Y todos están moviendo, manos arriba La que me levanta las manos, además se me tiene estrellas en el cuachito ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba Tío, vas tú así, mire, chécate Y haz nada de porque Beto baila ¡Así! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué dice? ¡Beto! Pompi, 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 pompi ¡Ah! Y me pongo de... ¡Ja, ja, pues mis bombis! ¡El aplauso! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¡No, hombre, Beto! ¡No, hombre! Andan bien apachurrados aquí en el Travesuras Gonzalitos A ver, más fuerte, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Oigan, nosotros somos el show de Viri! ¡Y Beto! Los hombres oficiales de Viri ¡Vete, niños! Todos saben que yo a Beto le digo cabecita de... ¡Pompudo! ¡Ja, ja, ja, ja! Cabecita de melón ¡De melón, pompudo! Oigan, nada más no me lo vayan a creer que está pompudo Porque lo único que trae ahí es un pañal ¡Oye, oye, oye, no digas eso! Oigan, tengo una cosa que decirles No vayan a creer que nada más Beto y yo venimos solos También viene Kelly Perrón Miguelito Miguelita Y Pepa ¡Apládenles! Porque ellos son nuestros grandes ¡Amigos! ¡Hola, chiquille! ¡Vamos a bailar todos! Yo soy Belito Soy una chica bonita Aquí está la riqueza Y que todo esté en su lugar Yo soy Beto Soy un niño traveso ¡Me gustan las gorritas! ¡Contigo quiero jugar! ¡Uh, uh! Yo soy Miguelito Un chico inteligente El mejor de mi clase Por tener mucho estudiado ¡Dale! Yo soy Kelly Una linda bonita Mi cabello es costurado ¡Dale, Kelly! Muy bienvenida Divertina y marciosa Y muy intelectual ¡Por que no se atrasen a los juntos! ¡Vamos! ¡A pedido! Somos grandes amigos Junto siempre nos verás Siempre nos verás Ven tú con nosotros Y así tú también lo serás Y junto con él Y así tú también lo serás Una gran amistad Estamos contigo siempre Y ya lo verás ¡Vamos! ¡Estamos corriendo que estamos En travesuras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hablas a los chiquillos! ¿Por qué? ¿Quién quiere? Yo soy Miguelita ¡Miguelita! Soy un poco traviesa ¡Pregúntate con casa! ¡Oh, oh, oh! ¡Y tú me quieres bañar! ¡No, no, no! Yo soy Pepo, estoy chico y estoy muy quieto. Yo no me perdí bien, yo solo quiero jugar. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Abranle fuerte! Si somos grandes amigos, siempre nos verás. Si tú con nosotros de aquí, tú también lo serás. Si tú con nosotros de aquí, serás una gran amistad. Estaremos contigo siempre aquí, ya lo verás. Somos grandes amigos. Somos grandes amigos. ¡El aplauso! ¡Ay, qué padre, chiquilla! Oigan, saluden todos a queridos, díganle... ¡Hola, queridos! ¡Hola, queridos! Todos saluden a Miguelito y Miguelita, díganle... ¡Hola, Miguelito! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Ay, Miguel, cállate! ¡Y tú ni piensas que los voy a saludar! ¡Híjole! ¡Ay! ¡Ni empieces de saludar a los niños, eh! ¡Que no quiero! ¡No me hagas quedar mal enfrente de la gente! ¡Ay, ya! ¡Feliz! ¡Hola! ¿Cómo están, mugrosos? Tienen una tacha gorda por grosera para que se vea. ¡Y también me falta mi perrón! ¡Saluden a Perrón! ¡Dile! ¡Hola, Perrón! ¡Hola, Perrón! ¡Y también saluden a mi chiquitititito! ¡El más guapo que ve, Toler! ¡Pepo! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Y también saluden a los niños, Té, Pepe! ¡Ay! Señores, no sean mala onda, contesté. La niño, luego ya no se me va a querer resiste, Pepo. ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya te van a contestar, Pati. ¡Tregúntale estas otras veces que no se escuchar! ¡Ok! ¡Hola, cómo están! ¡Y! ¡Ay! 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 Te tengo una noticia. ¿Me vas a inventar? No. Te voy a seguir pagando lo mismo, pero estoy bien contenta porque todos se saben la canción de Pepo, ¿verdad? Sí. ¿Crees que se la saben? Yo quiero que bailen todos conmigo. Mira, primero te voy a enseñar que se la saben a la perfección. Miren, una, dos, tres. Pepo, Pepo baila con este mundo, se contagia moviendo el cuerpo así. Mira, gente, la traduce. Quieren para que si todos se ponen de pie ahí en su lugar porque vamos a hacer el baile de Pepo. Y vale, llegó la hora de hacer el baile de moda. Ahí en su lugar paradito. Arriba. Arriba, arriba, chiquillos. Y Pepo, Pepo baila con este ritmo, todo el mundo, se contagia moviendo el cuerpo así. A mi hijo le gusta bailar moviendo la cintura. Y Pepo baila así. Así. Y Pepo baila así. Así. Y Pepo baila así. Así. Muy bien. A mi hijo le gusta bailar moviendo la cintura. Una mano hacia arriba. Y Pepo baila así. Y Pepo baila así. Así. Y Pepo baila así. Y Pepo baila así. Y por el lado de bailar moviendo la cintura. Una mano hacia arriba. La otra en la rodilla. Y Pepo baila así. Y Pepo baila así. Rodilla. A. A. Así. Y Pepo baila así. Muy bien. A mi hijo le gusta bailar moviendo la cintura. Una mano hacia arriba. La otra en la rodilla. Moviendo las pompas. Y Pepo baila así. Y Pepo baila así. Así, así, así. Y Pepo baila así. Cintura. A mi hijo le gusta bailar moviendo la cintura. Una mano hacia arriba. La otra en la rodilla. Moviendo las pompitas. Y vuelta, vuelta. Y Pepo baila así. Así. Y Pepo baila así. Así. Y Pepo baila así. Así. Y Pepo baila así. Arriba. Pepo, cuando bailes me pongo contento. Ay. Y bailando me hace feliz. A mi hijo le gusta mucho bailar. A. A. Pepo, Pepo baila con este ritmo todo. Arriba, arriba. Se contagia moviendo el cuerpo así. Y Pepo, Pepo baila con este ritmo todo el mundo seco. Cuenta. Moviendo el cuerpo así. Y el aplauso para sus hijos. Y pum. Ay, no. Ay, estoy muy triste. ¿Por qué lloras? Ay, porque tú no vas que les baila de Pepo. Ay, miren. Vamos. No, parense, parense. Ay. Han escuchado que hace poquito se subió en YouTube la canción de Cabecita de Melón. Sí. ¿Y se la saben? Ay. Vamos a hablar la canción de Beto para que ya no lloren. Ay. ¿Todos así? Así. Porque vamos a mover la cabeza de Melón. Y dice, la cabeza de Melón, tengo cabeza de Melón. Cabeza de Melón, tiene cabeza de Melón. La cabeza de Melón, tengo cabeza de Melón. Cabeza de Melón. Vamos, por favor. Chica, 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 ch Al compás de la cabecita de melón Baila tu corazón, mueve tu cuerpo Al compás de la cabecita de melón ¡Arriba! ¡A, a, 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 a ¡Libeto! Los cables oficiales de Libeto, ¡arriba! ¡Báilale un poco! ¡La cabeza a los lados! ¡Vuela! ¡Eh, eh! La cabeza de melón Tengo cabeza de melón La cabeza de melón Tiene cabeza de melón La cabeza de melón Tengo cabeza de melón La cabeza de melón ¡Las manos! ¡Como las manos! ¡Las bien! ¡Como los pies! ¡Las manos! ¡Las bien! ¡Como las manos! ¡Corazacito! Baila tu corazón, mueve tu cuerpo Al compás de la cabecita de melón Baila tu corazón, mueve tu cuerpo Al compás de la cabecita de melón ¡Arriba! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hija, que sale canción de tronco! ¡A que sí! ¡Baila tu corazón, mueve tu cuerpo El cuerpo al compás de la cabecita del velón Baila tu corazón Mueve tu cuerpo al compás de la cabecita del velón ¡Cuál está! ¡Y el aplauso! Sí, oye Viri ¿Qué pasó? Me gustó mucho la canción, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Oye, a mí la gente y los niños no se deben portar mal Porque se ponen como una bruja Miren, siéntense porque les voy a platicar algo No, ¿saben lo que la vez pasada le pasó a Miguelita? Un día ¡Ay, no cuentes! ¡Ay, ya te interrumpa trotera! ¡Uy! Un día me hizo enojar bastante porque se estaba portando súper mal Aparte que no se quería bañar, no se quería lavar los dientes ni peinar Estaba haciendo bastantes travesuras y no saben lo que le pasó ¡Ay, cállate! De repente a Miguelita le creció una nariz así ¡Uy! Le empezó a crecer una nariz bien grande Y luego, aquí en la frente le empezaron a salir verrugas ¡Ay! La piel se le empezó a poner toda color verde ¡Oh, pobre Miguelita! Y los dientes se le enchuecaron ¡Ay, tienes que contar eso! ¡Cállate ya! Se le empezaron a secar todos los dientes y luego el pelo le cambió de color ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vergüenza! ¿Saben en qué se convirtió Miguelita por portarse marino a su mochazo? ¡Sí! ¡Vale! ¿En qué se convirtió? ¡En una bruja! ¡En una bruja! ¡En una bruja! ¡Cállate ya! ¡Arriba! Esta es la historia de una niña bonita Que su defecto era por dos semanas ¡Arriba! Que atraviesa hacia lo que quería Y nunca hizo caso a sus papás ¡Arriba las manos! Y al pasar los años se le echó a su amistad ¡Sí, pisa! Que su cara empezaba a cajar ¡Ay, ay, ay! Porque a las travesturas parecía un ave en lugar Y sus dientes se movían del lugar ¡Ajá! 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 Que le creció En una bruja ¡Ya se convirtió! ¡Ale, ale, ale! Es una bruja Es una bruja Con verdad no hay bruja ¡Se convirtió! Hoy viene la bruja, hoy viene la bruja, que de mi casa es por lo que le paso. Y vuelta. Ay, 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 mire la bruja, mire la bruja. Eso. Arriba la manita. Arriba, arriba. Ay, cómo está tu plazo. Oiga niño, dice. ¿Qué dice? Y al pasar los años ella comenzó a notar que su cara empezaba a cambiar. Así. Por cada travesura parecía una verruga y sus dientes se movieron del lugar. La narita. Ay. Un lunar con pelos en la frente le salió. La nariz. Su nariz impresionante grande le creció. Ay. Y en una bruja. Manos. Ella se convirtió. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Es una bruja. Es una bruja. Por ser tan mal, la bruja se convirtió. Uy, viene la bruja. Ay, qué miedo. Uy. Ajá, ay, de loco, de loco. Arriba. Es una bruja. Es una bruja. Eso. Tan mal, la bruja se convirtió. Arriba. Ay, viene la bruja. Ay, viene la bruja. Suelta. Y el aplauso. Ay. Ya prometo portarme bien porque no quiero ser una bruja. Y ven, también portense bien para que no se conviertan en brujas o en brujitos. ¿Se van a portar bien? Sí. Sí. ¿Se van a bañar todos los días? Sí. Ay, ahí también. ¿Y ahora agarrar los dientes? Sí. Y a peinar. Uf. ¿Qué pasó? Ay, oye, este, me gustó estar aquí porque está muy padre la fiesta, el ambiente. Está bien padre, ¿verdad que sí? Sí. Oigan, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Síganse divirtiendo aquí en el Open House de Travesura Gonzalitos. Muchísimas gracias por habernos invitado. Oye, sí. Y recuerda, Viri, que somos los dobles oficiales solamente. Y tú, la única doble autorizada, ¿eh? Oye, muchísimas gracias. Recuerden, estuvieron con ustedes, Viri. Y Beto. Las dobles oficiales de Bel y Beto. Gracias. Pasen una buena noche si no lo piensen. Este es el mejor salón. Bye, bye. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Sí, bye. Adiós. Bye, bye. Adiós. Cuéntense bien. Adiós. Bye, gracias. Papi, tenemos bastantes promociones aquí. Las pueden llegar.